¿Cómo está en este momento, en este año, en su dependencia? ¿Cómo se va cerrando? Pues le hemos puesto muchas ganas todo el año. En general, siempre somos una secretaría que está en permanente movimiento, mucha actividad. Integramos todos los comités de control interno que se deben de poner en las distintas dependencias y entidades, comités de ética que nos permiten dar seguimiento, además, al clima organizacional que tienen cada una de ellas. Estuvimos también revisando todo el tema de quejas. Recibimos cerca de 536 quejas en lo que va del año. Y bueno, a través de los buzones físicos que se instalaron en las dependencias, en los carteles, es como la ciudadanía pudo acercarse a nosotros y hacer llegar a los buzones que se atienden puntualmente. ¿Sobre qué rupos van a desastre? Van quejas de ciudadanos o quejas de servidores públicos que van desde porque alguien llegó a una dependencia y la policía de la entrada o la secretaria de la entrada no les dirige con respeto, no les dirige la mirada de ese tipo de quejas. Servidores públicos. Hasta quejas porque les retrasan en un trámite en tiempo. Entonces, todo eso lo tenemos que ver. Hay quien nos dice, estoy aquí afuera de una clínica o del hospital y siento un dolor y no me atienden. Le llamamos al secretario de salud, el secretario nos responde inmediatamente y atiende eso porque no sé. ¿Hay algún señalamiento de algún lado de tu control o algo? No, no. Básicamente yo diría que hay quejas de esa naturaleza con las que les digo. Que hay falta de respuesta en algún trámite y que se retrasan en esos tiempos. Son las quejas de quejas. ¿Y esas que también siguen? Nosotros, como les decía, tenemos un departamento de quejas. Las recibimos dependiendo de estas. Les adquiramos un oficio al titular de la dependencia, le pedimos que la atiendan y que nos informe el estatus que tienen. Esos son el tipo de quejas que tienen. Procedimientos de otra naturaleza que van más allá, ya se tiran a la autoridad investigadora. Ahora, respecto al informe de la gobernadora, ¿cuál es el punto de vista si nos tiene algo? Pues yo creo que podemos ver reflejado en el informe el estilo personal de la gobernadora. Es una mujer muy dinámica que todo el tiempo y a todas horas está en actividad. Le ha dado prioridad al tema de salud, podría yo decir. Y que es algo que llega al ciudadano de manera muy personal a atender las cuestiones que le duelen más a la gente. Los temas de atención a la vista, la atención a prótesis, atención de temas de ahora con las clínicas de hemodinamia, el tema de infartos. Hay algo más que usted también atiende. Sí, sí, sí. Todo eso ayuda, todo eso abona. Porque la gente solicita medicamentos, solicita atención médica. Y yo creo que esa parte que es muy sensible para el ciudadano y para el general, todo el pueblo de Tlaxcala, lo está atendiendo. Las clínicas, esta obra de Criar Teletón, por ejemplo, que me parece que atiende a sectores de la población que poco se les había mirado. Entonces, me parece que esa es una área muy importante, independientemente de las obras que está realizando y que está por impulsar. Gracias.